Regresamos y vamos a empezar con las rutas en el 1, Objetivo de Desarrollo Sostenible en la Práctica por Medios de APPs. El morador Stefan Agniesz, Jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Brasil, Ruta 2, Modelos de Participación Privada en Infraestructura de Salud. Moderadora Cristina Simón, Jefe Principal de Inversiones Salud y Educación, BITI. Y el 3, Soluciones Financieras para Movilizar Inversores Institucionales de Recursos. Moderador Josep Enríquez, un muy buen panel a todos. Sabemos que la región de América Latina y el Caribe ha sido afectada, golpeada por COVID con más fuerza que otras regiones en el mundo. En concreto, casi un tercio de las muertes producidas por COVID se han dado en América Latina y el Caribe, siendo que la población representa solamente un 8% de la población mundial. En este contexto, sabemos que el sector de salud es el principal sector que el COVID ha puesto en evidencia. La calidad de la atención médica sigue siendo baja y mueren más personas por la mala calidad de los servicios de salud que por la falta de acceso. Si algo nos ha enseñado la pandemia, es una lección indiscutible que tanto el sector público como el privado son necesarios para abordar los desafíos que enfrenta este sector. Gracias al ingenio de la comunidad científica, en alianza con el sector privado y con la adquisición del sector público, disponemos ahora en la mayoría de nuestros países de vacunas que nos van a ayudar a enfrentar esta pandemia. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Sabemos que, en concreto, en la región hay una brecha de inversión en lo que se refiere a servicios de salud de más de 150.000 millones de dólares y esto solamente en términos de necesidades de nuevos hospitales, equipos y modernización de la infraestructura actual. Existen, por tanto, grandes oportunidades para mejorar la eficiencia del gasto público en el sector. Y para eso el sector privado tiene un papel fundamental que desempeñar en la medida en que pueda abordar estos retos. Las APPs pueden, además, ser instrumentos rentables y eficientes para abordar estas necesidades de infraestructura. Ya se ha demostrado en varios países en los que ya se han puesto en práctica. Históricamente se han visto APPs en salud en no tantos países de la región, si bien cada vez hay un interés más creciente en este tipo de infraestructuras. Para comentar sobre este tema, tenemos con nosotros cuatro panelistas de excepción que quiero presentar. Ricardo Tardelli, coordinador de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sao Paulo. Bienvenido, Ricardo. María Susana Morales, directora del portafolio de proyectos de proinversión en Perú. Hola, María Susana. ¿Cómo estás? Rolf Henger, espero haberlo pronunciado bien. Area Head para América Latina de Roche Pharma. Bienvenido, Rolf. Y Ramiro Zindler, director ejecutivo del programa de parcerías público-privadas del Gobierno del Estado de Santa Catarina. Bienvenido, Ramiro. Y sin más, vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta es para Ricardo y, en general, para nuestros representantes del Gobierno. Me gustaría saber cuáles son, en tu opinión, los principales desafíos que enfrenta un Gobierno al estructurar un APP de salud y un poco cómo los habéis enfrentado, esos desafíos, en vuestro caso, en el Estado de Sao Paulo. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera agradecer la oportunidad y la invitación. Saludar a los colegas de la mesa, especialmente a Cristina Simón, representante del BID. Tenemos un gran cariño por el BID. Estamos en San Pablo finalizando un proyecto con financiación del BID. Y ese proyecto de acción nos permitió financiar 70% del CAPEX de dos de los tres hospitales de APP. BID tiene buenas relaciones con nuestra experiencia de APP. Es un gran placer estar aquí. Voy a saludar a Rolf, a Ramiro y a María Susana. En el Estado de San Pablo tenemos dos modelos, Bata Blanca o Bata Gris, es decir, del APP. El PIB es privado a su método. Nosotros tenemos la parte de la Bata Blanca organizado por una organización social en Sorocaba y San José dos Campos y uno que está terminando su construcción, que debe terminar en junio de 22, aquí en San Pablo. Es especialidad en cáncer femenino. Es común recibir visitas para conocer el modelo del hospital. Y todos se entusiasman porque, de hecho, el hospital estimula mucho porque tiene una gran diferencia, una gran calidad en la construcción, el progreso tecnológico que pone estos hospitales, hospitales brasileños y muchos mundiales. La calidad de la infraestructura es impecable. Y nos llama la atención por la automación que la concesionaria ha montado. El hospital es muy automatizado para que tengan una idea. En cada uno de los hospitales tenemos 4,000 sensores interconectados con Internet que hacen el monitoreo de los indicadores para ver cuál es el desempeño de los KPIs de esos contratos. Es una situación, de hecho, muy diferente. Y la gente pregunta eso. ¿Cuáles son las necesidades para estructurar algo en ese sentido? Básicamente, tenemos tres maneras de discutir. Lo primero es la parte fiscal del lente, que va a ser la contratación. Y eso debe ser bien estudiado. Los contratos de APP son largos de 20 años en general y tienen que tener una responsabilidad fiscal muy grande. El segundo punto es conocer cuáles son las necesidades reales y qué será esa institución en ese sentido. Un buen modelo, modelaje o proyecto es fundamental. Tenemos que saber cuáles son las demandas que hay que satisfacer y el benchmarking. Cuáles son las mejores prácticas que se están adoptando a nivel nacional e internacional y conocer también cuáles son los modelos económicos y financieros y en condiciones jurídicas posibles. Y el tercer punto es la fortaleza institucional del ente contratante para que el privado se sienta cómodo y seguro en hacer su inversión de entrar a un contrato de tantos años. Es importante que el privados. Es importante que tengamos una fortaleza institucional, es decir, garantías sólidas y un gobierno que tenga estructura legal, que tenga disposición para hacer ese tipo de alianzas estables. La estabilidad es una palabra muy importante para atraer al privado. Básicamente esas son las premisas principales para empezar. ¿Qué opinas tú? ¿Cuáles han sido los principales desafíos? Y si tienes algún ejemplo que quieras comentar, me encanta. Sí, ¿qué tal? Bueno, primero agradecerle la invitación a este tan importante evento de PPP de Américas y la oportunidad de poder compartir la experiencia peruana con el público y con los demás panelistas. Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que voy a entrar de repente un poco como a la pregunta que me hacían también de que estamos, ¿no? Es que hay mucha oposición a las APPs en el país con respecto a esta idea de que se está privatizando el servicio de salud, ¿no? Creo que esta posición yo la dividiría en dos partes. Una es el prejuicio a que las APPs son con eso, se pone un poco en riesgo la estabilidad fiscal, ¿no? Y bueno, ahí se han desarrollado una serie de metodologías, ¿no? Para evaluar esto. Esa es una primera oposición que enfrentamos. Y un segundo tema es también la idea de que se está privatizando el servicio de salud, ¿no? Esos son dos elementos que nosotros hemos encontrado en el desarrollo de las APPs de salud en especial, ¿no? Y bueno, la manera como nosotros hemos enfrentado esto es brindando mucha información a todos los actores involucrados, ¿no? Generando mucho conocimiento y esparciendo este conocimiento, explicando que las APPs, pues, traen beneficios y no solamente en la etapa de construcción, sino también en la etapa, y sobre todo, en toda la etapa de operación y mantenimiento, ¿no? En los últimos años en el país se han desarrollado otros mecanismos de contratación más allá de la obra pública, como son del gobierno a gobierno, y estos han sido muy atractivos por la rapidez. Y un poco el mensaje que nosotros les damos es, sí, vas a tener la construcción, pero los siguientes 20 o 30 años no vas a tener esa operación de mantenimiento. Y si ustedes creen que es un reto construir un hospital, imagínense el reto que es operar y mantenerlo. Entonces, eso es lo que nosotros les tratamos de explicar a los diferentes stakeholders que más adelante les voy a contar, ¿no? Un punto a favor en el caso peruano es que ya tenemos algunos hospitales funcionando. Tenemos hospitales Bata Blanca, hospitales Bata Verde, y hasta un operador logístico que brinda servicios a E-Salud, que es una empresa, una entidad estatal más o menos, semistatal. Y eso nos ha permitido generar muchos números, yo siempre digo que los números no mienten, y nos ha permitido comparar el servicio que brinda un app y el servicio que se brinda en un hospital, digamos, manejado de manera pública, ¿no? Y no quiero como extenderme mucho en los números, pero por ejemplo, encontramos que en un hospital app el rendimiento de los médicos es más o menos de, bueno, es de 5 atenciones por hora, cuando en un hospital en promedio este es de 3 atenciones por hora. Entonces, ahí nomás ya tienes como un cambio, ¿no? A nivel de satisfacción de los usuarios, ¿no? En cuanto a consulta externa, el nivel de satisfacción en hospitales app pues llega entre 80 y 85 por ciento. En servicio quirúrgico sube a 90 por ciento. Y en medicamentos llega a 99 por ciento. Estos indicadores en obra, en hospitales manejados de manera pública, pues no llegan pues a esos niveles. Y aún en los hospitales de operación y mantenimiento se han hecho análisis de cuánto más barato es operar y mantener un hospital como es el hospital especializado en niños que tenemos. Comparado, porque tenemos un hospital de niños público y uno manejado por APP, porque al final los dos son públicos, ¿no? Pero el mantenimiento del manejado por APP es más o menos 1.5 millones de dólares anuales más barato. Puedo seguir dando números, pero creo que se transmite la idea de que hay ventajas, ¿no? Este, eso es en cuanto a este riesgo que ven y de que es más caro o, y no solamente ver la construcción, sino en el largo plazo. Creo que eso es importante, ¿no? Otro riesgo que se transfiere pues claramente es de que se terminan las obras, ¿no? De una muestra de 50 obras que se iniciaron por obra pública, solamente se terminaron 17, ¿no? Entonces, tres de cada cinco no se llegan a concluir. Ese es otro de los temas, ¿no? Ese es en cuanto a este tema de la APP es más cara. Y el otro tema que veíamos, que ha sido una gran oposición, es esa idea de que se privatice el servicio de salud, ¿no? Pero un poco que hemos ido hacia la bata gris y bata verde y tratar de explicarles que todo el servicio asistencial, los médicos, las enfermeras, van a seguir siendo a cargo del Estado. Eso es lo que les hemos explicado, porque así viene nuestra cartera de proyectos. Y mucha difusión, muchas reuniones a todo nivel, ¿no? Desde ministros, congresistas, autoridades locales, regionales y también, y los más importantes, con los usuarios, ¿no? Que al final son nuestros principales aliados porque son los que van a recibir el servicio. Gracias, María Susana. Bien interesante que al final el desafío de la oposición pública o de la oposición de algunos de los stakeholders se trata con información y con transparencia, ¿no? Es al final cómo se deben tratar las cosas en estos casos. Ha mencionado, Ricardo, además un desafío, el desafío fiscal, y en la parte del financiamiento. Y me gustaría tener, Ramiro, también tu opinión al respecto. ¿Cuáles son los principales retos para financiar una PP y para establecer las parcelas para una PP hospitalaria? ¿Cuáles han sido en vuestra experiencia esos retos y cómo los habéis manejado? Buenas tardes, Cristina, colegas del panel, participantes del PPP Américas. Quisiera agradecer la invitación a participar en este evento y agradecer al BID por dar apoyo al Estado de Santa Catarina, al estructural, el proyecto de APP del Complejo Hospitalario de Santa Catarina, que está compuesto por cuatro hospitales, dos y una maternidad y un hospital de niños con 243.000 metros cuadrados. En cuanto a este tema, creo que el gran desafío en los proyectos del sector de salud, APP, tal vez no sea ideal, pero gracias al volumen de recursos involucrados, es la constitución de garantías. Es un desafío del Brasil nuestro para un proyecto de esa naturaleza. Y es muy difícil dentro de las estructuras de gobierno, dentro de la Secretaría de Hacienda, que encargados de los recursos del gobierno, llevar ese mensaje de que es necesario tener los recursos que eventualmente se van a quedar parados y trabados para que puedan traer las inversiones privadas necesarias. En Santa Catarina hemos trabajado mucho en ese sentido, tenemos una ley ya aprobada que constituye el Fondo de Garantías para las APP del Estado. Y es el fondo, es el protagonista de un gran sistema de garantías que estamos creando, que voy a explicarle. Pero antes de hablar de las garantías, siempre me refiero a los pagos comunes. En Santa Catarina pensamos que estamos constituyendo garantía para no cambiarla. Ese es un mensaje que es importante destacar aquí. Si no, no se puede. Sabemos que el Estado tiene que ser buen pagador. Y no es soñando con el día en que podamos hacer APP sin la necesidad de garantías. Creemos en la confianza de que el Estado pueda hacer sus pagos y crear esa confianza en los inversionistas. El flujo de pagos ordinarios que estamos construyendo aquí ya tiene una gran seguridad, puesto que las secretarías, o en este caso la Secretaría de Salud, hablando de los proyectos de hospita, tiene una dotación financiera específica, una subvención que tiene que ver con la contraprestación de pagos de la concesionaria. Ahí ya tenemos un recurso destinado a ese fin específicamente y que da una seguridad de que se van a hacer esos pagos regularmente. A pesar de ello, estos pagos van a ser monitoreados en un sistema de control de la Secretaría del Estado de Hacienda. No son todos los pagos del Estado que tienen ese control, pero en este caso, debido a la importancia y a la necesidad de dar un buen ejemplo, esos pagos comunes ordinarios pasarán por el control de la Secretaría de Hacienda. Y cualquier atraso será identificado inmediatamente para que no se produzca más o que sea corregido a tiempo. Si eso no funciona, a pesar de ello, estamos haciendo un sistema de garantías según la ley de la Asamblea Legislativa de Santa Catarina. Y ese fondo que tenemos, fondos de garantía en caso de no pago del fondo garantidor, se acciona y garantiza el pago de la concesionaria. Es abastecido con recursos del tesoro que vienen de la otorga de concesiones y de otros recursos de desestatizaciones que estamos haciendo en el Estado, que van a alimentar ese fondo de garantías que es usado en casos de no pago. Y si por casualidad no se obtiene del fondo los recursos necesarios para el pago, para las debidas garantías, aún así, dentro de la ley que tramita en la Asamblea, estamos vinculando algunos ingresos del fondo de participación del Estado, en el caso del proyecto de salud, que va a servir como contragarantía al fondo. Además del pago, hay dos niveles de garantía, uno con el fondo garantizador y otro con la separación de ingresos. En caso de que el fondo no pueda pagarlo, los ingresos vinculados vía ruta normal abastecen el fondo y pagan a la concesionaria. El sistema que estamos montando es para dar toda la seguridad a nuestro app del complejo hospitalario. Y en cuanto a desafíos, hablando de los aspectos fiscales y la cuestión de la garantía, es importante en proyectos de esa naturaleza, María Susana habló de la comunicación con la sociedad, transmitiendo la información correcta y adecuada a toda la sociedad. Pero tan importante cuanto a la comunicación con la sociedad es la comunicación interna, es decir, el endomarketing dentro de la estructura del gobierno. Las estructuras del gobierno son muy grandes. Cada uno se preocupa con sus atribuciones, pero hay que tener una comunicación interna. Todo el gobierno tiene que entender lo que estamos haciendo. Esa alineación es para que todos se enteren, para que dentro del gobierno entendamos lo que estamos haciendo. Porque nosotros, dentro del gobierno, si sabemos lo que estamos haciendo, podemos comunicar menos mejor con la sociedad. La realidad es que muchas veces es dentro del propio gobierno, que además en ocasiones no es el ente que licita, sino el que va a heredar el contrato una vez se ha adjudicado, tiene que estar totalmente involucrado en este tipo de contratos, entenderlo perfectamente y saber lo que tiene que manejar en adelante. También has mencionado, y una cosa que no se ha mencionado como desafío, pero sí has hablado de que íbais a tener que tramitar distintas leyes, pasar distintas normativas, y eso para mí es otro de los grandes desafíos para las APPs en el sector de salud. No pasa en vuestros países, pero hemos visto en algunos otros países en la región, cómo la ley de PPPs excluye específicamente infraestructura de salud, infraestructura hospitalaria, o excluyen determinantes del sector de salud. En el caso de los medicamentos, además, tenemos PPPs muy innovadoras, hemos visto en la región de logística de medicamentos, hemos visto otro tipo de PPPs al respecto, de las que creo podría beneficiarse mucho el sector y la región en general. Y aquí me gustaría preguntarte, Rolf, ¿cómo crees que se deberían actualizar y armonizar los estándares regulatorios en la región para mejorar la calidad y estimular el comercio en general en la región de productos farmacéuticos? Pensando un poco en APPs de otro tipo, o en asociaciones público-privadas del sector farmacéutico, no tan centrado en este caso en hospitales. Muchísimas gracias, Cristina, y muchísimas gracias a todos por la invitación y el placer de poder compartir con ustedes ese panel. Bueno, el tema, si pensamos en primera, es los avances de la ciencia y de la tecnología realmente han cambiado mucho en los últimos años. Y eso siempre va a hacer mejor la calidad de la salud que podemos dar y prácticamente lo que se necesita para eso es una mejor diagnóstica y terapias que mejor se atrecen al público. Y bueno, todos sabemos que en América Latina todavía hay mucho que hacer en ese sentido porque hay muchos pacientes que no tienen tanto acceso a los tratamientos. Ahora, mejorar ese acceso a terapias seguras, efectivas y de calidad, y no solamente en medicinas, pero también en tecnologías, es principalmente la base esencial de una salud pública. Es una prioridad y es un requerimiento fundamental para la universalidad de la salud en nuestros países. En ese sentido, las entidades regionales o nacionales de regulatorio que principalmente juegan un papel fundamental para desarrollar un sistema de salud de un país porque son responsables de ver el punto de seguridad, de calidad y de la eficacia de las tecnologías que tenemos. Y ahí creo que viene el punto. Si vemos un poco, un sistema de regulatorio puede ser súper caro para un país porque son muy complejos, necesitan mucho recurso humano muy cualificado y son procesos bastante largos y eso significa que hay muchas barreras principalmente para que la innovación tenga o el acceso a la innovación para los pacientes en los países. Y aquí hay un común interés entre los innovadores y los reguladores porque principalmente lo que se quiere es estandarizar y armonizar el framework, o como decir que esos procesos se acuerdan más ágiles y se trabajan para facilitar la innovación. Y en ese sentido, pienso en todo el proceso que se necesita antes de los estudios clínicos que se pueden hacer en un país hasta que también de todas las evaluaciones de tecnologías que existen en los países. Y en ese sentido, yo creo que la PAO ha hecho una iniciativa y ha trabajado juntos con la industria para mejorar esos procesos regulatorios en Latinoamérica y de armonizarlos, para que no todos los países pedieran una cosa diferente y eso genera muchas barreras principalmente también para los nacionales, pero también para los internacionales. Y creo que eso es un poco lo que se busca. Aquí hay un término también que se llama Reliance, que es prácticamente que existe la posibilidad de aceptar una decisión regulatoria que existe en otro país que tiene los mismos o mejores estándares en el mundo, que es el EFTA y EMA o en ese sentido de los colegas. Y eso yo creo que es un proceso colaborativo. No es un DTP formal, pero es un proceso que se construye a base de la convenancia, que buena convenancia que existe, la transparencia, y con eso se maneja la confianza entre los parceiros que cree que es un proyecto esencial en todas las cosas que hacemos juntos entre privado y público. Gracias. La verdad que has mencionado, ya has hablado mucho de innovación y es verdad que estamos viendo un sector que en el último año, especialmente después de la pandemia, está cambiando de manera sustancial. Hemos visto varios gobiernos pasando leyes al respecto de telemedicina, habilitando la telemedicina y otro tipo de normativas para actualizar. Vosotros, Ricardo, sabemos que en el Estado de Sao Paulo tenéis distintos tipos de PPPs de salud y la verdad cada cual más innovador y más eficiente. Estamos muy sorprendidos y de hecho, yo no sé si sabes, pero hemos discutido alguno de vuestros casos internamente como caso de éxito. Me gustaría saber, en adelante, qué viene, qué innovaciones podemos esperar en el futuro cercano en lo que respecta a PPPs de salud en Sao Paulo y si conoces en general en otros casos, pues encantado de recibirlo. Y yo quisiera referirme a ese momento de transición de modelo de Estado que hemos pasado, que María Susana comentó, y Ramiro también lo hizo, de que esa transición del modelo de Estado ejecutor al Estado gestor, Ese es un desafío y tal vez sea una de las respuestas a esa pregunta, Cristina. ¿Cómo tenemos que planificarnos los gestores públicos para hacer frente a esos nuevos desafíos? Los contratos de PPPs son complejos y tenemos que prepararnos para hacer la mejor gestión de esos contratos. Herramientas tecnológicas y una institucionalidad que permita que trabajemos junto con los órganos jurídicos, con los financieros, para permitir un mejor aprovechamiento en este sentido. Yo creo que aquí en el Estado de Sao Paulo tenemos algunos órganos que nos apoyan, CGE, la secretaría, pero el gran desafío es en ese sentido. Y otra cosa que se me ocurre que sería interesante es que el Estado debe ofrecer parámetros claros a los órganos de control para dar garantías a la gestión del negocio. Es decir, hasta hoy no teníamos mucha preocupación con los costos efectivos porque los hospitales públicos tienen sus presupuestos y hacen lo posible. Pero al trabajar de esa manera hay que ver cuánto cuesta un día de internación en la clínica, cuánto cuesta una cirugía. Hay que parametrizar todo eso para saber lo que sí estamos comprando y practicando. Está de acuerdo con el mercado. Esos progresos internos por parte de la administración pública son avances importantes. Sabemos que el mercado tiende a trabajar con telemedicina o las innovaciones tecnológicas que son un gran atractivo para trabajar no solo en hospital, sino también con atención primaria cuando se mejoren las condiciones de tratamiento de enfermedades crónicas, cuando mejore nuestro ambiente. Pero quisiera rescatar un poco que lo que tenemos que mejorar es nuestra capacidad de exponernos, capacitarnos, aprender a comprar servicios, a administrarlos y administrar contratos. Eso da cierta estabilidad. Como les dije, estabilidad es una palabra importante. El privado tiene que sentir estabilidad, sentir que estamos actuando en un terreno en el que las cosas están dentro de los parámetros establecidos y que nos sentimos tranquilos tanto de un lado como del otro. ¿Qué es la política de innovaciones que podemos esperar? Las innovaciones obviamente son desde el punto de vista de la tecnología y de los medicamentos y de los diagnósticos que estamos desarrollando. Y eso tiene que mucho ver con la medicina personalizada, que he mencionado antes, que principalmente hoy hay mucho más insight y la coordinación con la data. Pero yo creo que hay una gran preocupación que veo, que es conjunto con esto, que podemos tener muchísimas más innovaciones, pero hay que pensar también en el sistema, en la sostenibilidad y en la eficiencia del sistema de salud. Y creo que esa es una gran parte que a nosotros preocupa. Y en ese sentido, si pienso en un foro como hoy estamos hablando, yo creo que un gran ejemplo de una colaboración pública, cuando se llame Movimiento Salud 2030, que es una iniciativa que somos como Roche cofundadores con el Copenhagen Institute of Future Studies y la participación del profesor Rifat Atún de Harvard, que es uno de los colifeos en la salud pública en ese sentido. ¿Y qué es ese Movimiento Salud 2030? Que es principalmente una iniciativa como una plataforma colaborativa donde todo el mundo que quiere realmente mejorar un sistema de salud puede juntarse. En ese sentido, lo que queremos hacer es principalmente identificar qué son los grandes problemas, cuáles diferencias, cuáles cambios que hay para un sistema de salud en los próximos 10 años. Ahí estoy pensando en la epidemiología, que está cambiando de las enfermedades más orientadas a enfermedades infecciosas y accidentes, que era el pasado, que más en los más no transmisibles, si es prácticamente cáncer cardiovascular, diabetes, etc. Y hoy tenemos que pensar qué tenemos que hacer para adresar esos desafíos del futuro con soluciones que son escalables y sostenibles. Y creo que puedo dar un par de ejemplos en ese sentido. Por ejemplo, en Chile hay un problema que hemos visto, que hay una gran línea de espera para tratar o diagnosticar en el sistema. Y uno de los grandes problemas es que no hay visibilidad en el sistema donde hay capacidad y donde hay qué. Y es principalmente un problema de introvedad. Y hoy estamos buscando ahí una solución conjunto con el gobierno y con las entidades. O en el Perú estamos adresando el problema de la ejecución del presupuesto, que es uno de los problemas que hay en el Perú crónicamente. Y el piloto que estamos construyendo es conjunto con la región de Cusco. Y también ahí podemos mostrar que hay mejoría en ejecución y con eso también en eficiencias. ¿Por qué menciona esos ejemplos? Yo creo que eso de tener una visión a largo plazo y ver cómo colaborativamente podemos trabajar, eso es principalmente que yo veo que es el futuro de la industria y de trabajar junto con el Estado en ese sentido. Creo que ese es un ejemplo que yo veo que es relevante. Gracias, Rolfo. Enhorabuena por la iniciativa. La verdad es que me he quedado con ganas de saber mucho más. Así que espero que investigaré para tener un poquito más de información. María Susana ha mencionado Perú. ¿Qué otros APPs en salud está considerando Perú? Cuéntanos, por favor. A ver, tenemos una cartera ahorita de cinco proyectos de salud. Un poco diferente, ligeramente diferente a lo que hemos sacado. Los que están ya en una etapa que se han convocado, que estamos justamente recibiendo comentarios de los potenciales actores, son dos hospitales en las regiones de Piura y Chimbote, al norte de Lima, digamos, al norte del país. Son hospitales de alta complejidad, son hospitales Bata Verde. Se les va a brindar a estas poblaciones servicios de hemodiálisis, laboratorio que el día de hoy no reciben. Son unos proyectos muy bonitos porque es gente que ya no se va a tener que trasladar hacia Lima o hacia Chiclayo, que es una ciudad que está como a 300 kilómetros para poder recibir sus tratamientos. Entonces, esos son los proyectos que están un poquito más avanzados, que de hecho nos está ayudando en toda la etapa de sustitución y transacción. Y el otro que también está justo detrás, porque creo que no me va a alcanzar el tiempo para contarle de los cinco proyectos, que es un poco diferente porque es un proyecto de residuos sólidos, es de la gestión integral de residuos sólidos de 387 establecimientos de salud en Lima. O sea, es un proyecto bien ambicioso, un CAPEX no muy grande, creo que son 40 millones aproximadamente, pero es en la operación y mantenimiento donde se genera todo el valor. El día de hoy el manejo intrahospitalario de los residuos infecciosos y con todo esto de la pandemia no necesariamente es el mejor. Y entonces este proyecto contempla que el privado se encargue del manejo intrahospitalario, todo el transporte extrahospitalario y también todo el tema de luego finalmente llevarlo a una planta para que se trate. Ese es un proyecto bastante innovador, tiene algunos años en la cartera, pero bueno, se está avanzando y esperamos realmente en el 2022 poder ya convocarlo y sacarlo al mercado. Ese es uno de los proyectos que nos entusiasma, porque es diferente a lo que hemos sacado hasta el momento. Gracias. Sin duda, integrar servicios, centralizar servicios es una de las cosas que puede eficientar o ayudar a eficientar el sistema de salud y el gasto público en salud. Entonces es una innovación que es bien esperada por parte de todos. En vuestro caso, Ramiro, y nos estamos quedando sin tiempo ya, pero creo que tenemos tiempo para una última pregunta. En vuestro caso, Ramiro, ¿qué novedades nos está trayendo al mercado este nuevo hospital PPP que estáis estructurando en Santa Catarina? El drama que vivimos con la pandemia de COVID-19, pero aún estamos vivos, estamos en el último año y estamos vivos. Lo que necesitamos son respuestas rápidas por parte de la salud pública. Esa es la gran lección que queda en este momento que aún estamos atravesando. Toda planificación, toda innovación contractual del proyecto de APP, cualquier alteración, es pensada de tal manera que pueda responder cada vez más rápidamente para garantizar la salud de la población. Esa es la gran lección que nos queda y es lo que estamos tratando de hacer día, de día y de noche para avanzar con el otro. Sobre todo agradeceros a todos, Ricardo, Ramiro, María Susana, Rolf. Agradeceros vuestra participación. Me queda como conclusión el sector privado, las APPs, van a ser parte de esta solución. Tenemos que salir de esta pandemia y creo que el sector salud se ha probado que es fundamental para salir adelante de esta pandemia. Y en ese sentido sabemos que el sector privado tiene que estar allí involucrado y ayudando al sector público y las APPs son una herramienta fundamental para esto. Muchísimas gracias a todos. Que tengáis buen día. Gracias. A gente va acompañar con nosotros.